Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien esta mañana. Bueno chicos, pues el día de hoy vamos a iniciar, vamos a retomar nuestras clases ya de inteligencia emocional después de estos días de descanso. Espero que se le hayan pasado muy muy bien en estas vacaciones en compañía de su familia. Y bueno, la última clase que tuvimos chicos, recordarán que empezamos a hablar acerca de los valores morales porque es el tema que continúa en su libro. Bueno, pues hoy yo quiero hablarles de un tema que tiene mucho que ver con esto de los valores y que creo que va a ser necesario que ustedes sepan sobre este tema para que podamos comprender lo que viene más adelante. Voy a tratar de hacérselo súper sencillo, voy a tratar de ponerles ejemplos visuales aquí en este vídeo para que ustedes puedan entender muchísimo mejor esta clase. Bueno mis niños, pues el día de hoy vamos a hablar del tema que se llama valores y antivalores. Hoy vamos a conocer la diferencia entre un valor y un antivalor. Vamos a darnos cuenta hoy en qué consiste o cuáles son las características que tiene un antivalor y cuáles son las características que tiene un antivalor. Vamos a hacer una lista de ejemplos también chicos de lo que es un valor y un antivalor y cuáles son las consecuencias de practicar los antivalores. Bueno, voy a iniciar haciendo como que esta diferencia entre un valor y un antivalor. Bueno, déjenme decirles que un valor es toda es toda aquella acción que los seres humanos realizamos para sentirnos bien y no nada más para sentirnos nosotros bien sino también para ayudar y hacer sentir bien a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. ¿Ok? Es importante chicos que entendamos esta mañana que estos valores que son sanos, que son buenos, que generan bienestar, son valores como el amor, el valor de la paz, de la generosidad, el valor de la solidaridad, el compañerismo, la amistad, estos son valores que nos ayudan a sentirnos bien. Es decir, cuando yo practico la amistad, la generosidad, cuando yo practico la solidaridad, el amor, estos valores y estas acciones me hacen sentir muy muy bien a mí y también a las personas que me rodean. Definitivamente generan bienestar a mi vida porque me siento satisfecho, me siento alegre, me siento feliz de poder ayudar, de poder compartir, de poder brindar mi amistad, de poder brindar mi amor a las personas. Entonces recuerden muy muy bien, un valor es todo aquello que nos hace sentir bien a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. ¿Ok? Toda acción que nos haga sentir bien es un valor. Pero también tenemos la otra cara que es el antivalor o los antivalores. Y bueno, pongan mucha atención porque los antivalores, chicos, son todas aquellas acciones o es toda acción que genera un malestar. ¿Ok? No me hace sentir bien y tampoco hace sentir bien a las personas que se encuentran a mí alrededor. ¿Ok? Hace que nosotros pasemos un mal momento, hace que las personas que están a nuestro alrededor se sientan mal con estas acciones. Por ejemplo, un ejemplo de antivalor, pongan mucha atención, es robar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando alguien toma algo que no es suyo, pues inmediatamente siente como culpa. ¿Ok? Entonces el robar, chicos, es un antivalor. ¿Qué más es un antivalor? El ser irrespetuoso. Yo no sé si alguna vez has escuchado este concepto o esta palabra de irrespetuoso. El no respetar a las personas, chicos, es un antivalor. ¿Qué otra cosa será un antivalor? El pelear. El pelear con nuestros compañeros también es un antivalor. El no ser compartido, más bien ser egoístas, también es un antivalor. ¿Qué otra cosa será un antivalor, chicos? A ver, piensen allá en casita, ¿qué será un antivalor? O un ejemplo de antivalor, perdón. ¿Qué será un ejemplo de antivalor? A ver, piensen por un momento. Un ejemplo de antivalor, chicos, es agredir a las personas, no solamente con golpes, con palabras. También es un antivalor. El mentir también es un antivalor. Así que vamos a tratar de ir imaginando estas listas porque son listas muy, muy largas, chicos. Yo solamente les estoy dando algunos ejemplos a ustedes. Pero sí es importante, chicos, que hoy ustedes puedan generar esta lista en su mente. Si está mami en este momento cerca de ti, le puedes preguntar otros ejemplos de antivalores. Y créeme que te vas a dar cuenta que hay muchísimos, muchísimos, así como también hay una lista interminable de valores humanos o valores morales. Acuérdate muy bien, cuando veas una acción que te genera malestar o cuando practiques una acción que te genera malestar, muy probablemente estás hablando y estás conociendo un antivalor. Así que, mis niños, esta clase de esta mañana va a ayudarnos un poquito a entender los valores morales y también los antivalores que se practican con muchísima tristeza en nuestra sociedad. Donde quiera que vamos, mucha gente hasta este momento sigue cometiendo muchos, muchos, muchos antivalores. Así que, bueno, el día de hoy necesito que como actividad realices lo siguiente. Vas a buscar en revistas, en libros que puedas recortar, tres ejemplos de valores morales y tres ejemplos de antivalores. Si no tienes manera de recortar, los puedes dibujar. Puedes buscar ejemplos como los que yo te he dicho esta mañana o los puedes buscar con la ayuda de mamá también. También mamá te puede ayudar y decirte o papá te puede dar algunos ejemplos y bueno, tú lo vas a recortar, ¿sale? Imagínate que te encuentras a una niña aventando a su compañera. ¿Qué crees? Acabas de encontrar un ejemplo de antivalor. Entonces lo recortas y lo pegas en tu cuaderno de inteligencia emocional. Vas a ponerle arriba valores y arriba en otra parte antivalores. Tres ejemplos, tres recortes o tres imágenes, ¿sale chicos? Bueno, dense cuenta que esta clase es súper sencilla y definitivamente nos va a ayudar porque necesitamos ser personas. Necesita ser un niño que practique más valores que antivalores. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado esta clase y que les haya interesado. Acuérdense que la tenemos que practicar mucho, mucho y definitivamente esto nos va a ayudar bastante a la hora que convivamos con otras personas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana y no se olviden de mandarme sus evidencias a la plataforma.